La Municipalidad de Pérez Celedón organiza todos los meses diferentes operativos en coordinación con otras instituciones para verificar el cumplimiento de los diferentes negocios en cuanto a permisos. Estos operativos se hacen unas dos veces al mes en diferentes comunidades, con el fin de conocer el funcionamiento de los negocios como restaurantes, bares, supermercados y actividades que se llevan a cabo. Más que todo lo que se programa es control centrado en lo que es puestos de licores, que no podemos hacerlo en jornada normal, llegar a los establecimientos que tienen permiso de licores, corroborar que aparte que tengan sus permisos al día, que no haya mero de DDA, que su desarrollo normal de la actividad sea acorde a lo que establece la licencia que tienen y adicionalmente a eso atendemos algunas otras denuncias que la gente plantea ante las diferentes instituciones. Por ejemplo, aquí nos llegan muchas denuncias que en tal sitio realizan actividades privadas, como la que llegamos este fin de semana, o el Ministerio de Salud que acude por la parte de que hay ciertos eventos que generan mucho ruido. Entonces, son diferentes tipos de actos administrativos que hacemos. Esto se lleva a cabo los fines de semana, principalmente los sábados. Aquellos, en virtud de que no lo podemos hacer en una jornada normal, entonces, ya sea en la tarde o noche, se realizan para efectos de atenderlos. ¿Casi siempre sábado o domingo? Por lo general es sábado, en algunas consideraciones se hace viernes, los domingos sí no por las implicaciones que conllevan en cuanto al personal que lo atiende, pero por lo general son todos los sábados, los sábados que se programan, y en uno que otro día que se programa viernes, máximo cuando haya algún específico, compañeros de la OIJ que nos piden alguna colaboración especial, pero son casos esporádicos, pero por lo general son sábados. En lo que va de este año se registran ya unos 14 operativos, en los cuales se incauta mucho producto como licor, comidas y otros. En donde hemos hecho, por parte de la municipalidad, una incautación importante de licores, por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, incautación de carne que no lleva su manipulación adecuada, por parte del Ministerio de Salud, incautación de que son productos vencidos, llama mucho la atención, nos sucede que llegamos a ciertos establecimientos y muchos de los productos están vencidos. Nosotros como consumidores a veces no tenemos esa pericia, está revisando la fecha de vencimiento, y para efectos tal, entonces lo que nos corresponde es llegar como autoridades, y si hay algún producto que está vencido, incautarlo, porque no puede estar para la disposición de la venta del negocio. ¿Qué es lo más frecuente que se encuentra en estos operativos? Por lo general es estar atrasados en sus permisos. Recordemos que la normativa en cuanto a control de expendios de vidas alcohólicas es muy reciente, tiene en escasos tres, tres años y medio, y hay una serie de regulaciones que la norma vino a modificar. Por ejemplo, nos topamos de que llegamos a los establecimientos de licores y ya no lo tiene el patentado que hace meses atrás nos pidió la licencia, sino que lo tiene una persona adicional. La ley totalmente lo prohíbe. Entonces, ahí lo que nos conlleva es suspenderle la actividad y posiblemente decomisarle. Que el permiso sanitario se le venció. Otra situación que se presenta mucho es que encontramos licor clandestino, o sea, el licor que entra al país sin pagar los correspondientes permisos. Entonces se procede a hacer el decomiso tanto por parte del Ministerio de Salud como por parte de la Municipalidad. Por lo general, esas son las cuestiones más típicas que nos encontramos en estos tipos de operativos. En este fin de año se continuarán realizando operativos principalmente porque se organizan muchas actividades sin permisos. Gracias. 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 Gracias.